Colombia en su vestuario. Y no podía ser de otra forma, con baile, alegría y sabor colombiano. Jerry Mina fue el primero en pasar a la pista de reggaetón en el camerino del estadio Bank of America. Luego, el propio Lucho Díaz con el alma, así cantó. Y la salsa choque no podía quedarse atrás. Hizo su entrada triunfal con Johan Mojica y John Lucumí, quienes vibraron con todo el Valle del Cauca y su sabor. Jerry Mina no se quedó atrás y se sumó al flow. ¡Joder! 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 Después nuevamente el reggaetón hizo presencia con Lucho Sinisterra y Juan Fe Quintero, quien no pudo evitar cantar. En el cielo, la fiebre amarilla inundó de felicidad a los aires. En la tierra, con la piel de la selección, el himno sonó más fuerte. Gracias, gracias muchachos por enseñarnos que a pesar de un mal día, la fe, la unión y la amistad son más fuertes que una caída. ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Dani, Dani, Dani! Sigan llenando de magia y esperanza los corazones de 50 millones de colombianos que se sienten más orgullosos que nunca de todo este camino y de todo el trabajo. Vamos gladiadores para la última batalla, Argentina.